Día 2 otra skin, hoy vamos con la skin Galaxy, eso es chicos, a ver un bailecito Aprobada, ha entrado directamente, mundo 1 de Pizza Murciana OG, ese soy yo ¿Vale? Madre mía como empieza tío, la animación, la animación es increíble Estamos jugando con teclado de ratón, estamos jugando con teclado de ratón, estamos jugando con teclado de ratón ¿Puedo probar mi espada contra una vaquinha? A ver, tiquitín, tocotón Estoy a quitar 3, esto me está gustando, perdón vaquita, perdón, perdón, te prometo que tú Hostia, como se rompe, se rompe en 1300 piezas de lego, me encanta, no la mates Lo siento chicos Oye, nos hacemos una cama ya gente o vamos a seguir troleando Pero lo que también quiero hacerme, ah un cofre, joder, almacenamiento, ahí está Necesito 6 tablones, utilizamos el aserradero para darle a tablón y darle aquí a 5 y con eso se hacen No estás haciendo tablones No, 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 que son tablones, Grefg Bueno, no pasa nada chicos, es un poco de madera y ya está Es que, o sea, pienso que lo tengo seleccionado y pues no lo tengo seleccionado Otra vez, ¿cómo que otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Qué decís? Si lo he cambiado Ay chicos, que le clicas y no se cambia, que tienes que darle a la E para confirmarlo Ya, esto me recuerda un poco a cómo se ponen las cosas en el Rust ¿Sabéis que va así como encajando poquito a poco? Ahí está, si paso por encima y le doy a la E, se guarda ¡Qué poco almacenamiento! ¡Hombre! Pone el techo a las mesas de herramientas porque cuando llueve, si no tiene nada Que la cubra, no se puede usar Ah, tengo que poner un techo ahí, eso puedo hacerlo Oye, el máquina del chat que me lo ha dicho, ¿es porque ha invocado la lluvia o qué? Chicos, ¿cómo puedo cubrir esto? ¿Cómo puedo hacer ahí un techo? ¿Y si lo intento hacer para este lado? Ah, mira, aquí sí que me deja Ok Perfecto Hay un objeto en medio, ¿qué objeto va a haber en medio? Alma de cántaro Ok, chicos Ay, qué mierda Ay, qué mierda que hay que hacer primero el suelo Rómpelo con la mano Ah, que con la mano le meto 15, por la p***ísima cara Chicos, necesito entender cómo hacer que las estructuras queden bien puestas Porque me estoy mareando un poco Hostia, gente, todo lleno de mobs alrededor Mira, le están pegando a Marta ¿Por qué no hago otra casa al lado, chicos? Y a tomar por culo Me voy a cagar en la cagada que tengo Bien, Marta, gracias Me gustaría que estuviera totalmente pegada Pero bueno, la voy a hacer de esta forma No pasa nada, chicos Entonces, ponemos el suelo Una camita Justo ahí No parece una cama muy segura Pero bueno ¡Tu cama! Mirad, la asigno, tal cual Perfecto ¿Qué? ¿Y qué pasa mientras duermes? ¿Que el tiempo pasa más rápido? ¿Como que en un momento se ha hecho de día o qué? Porque yo pensaba que iba a ser una animación sencillita Pero no, ha tardado ¿Qué pedazo de toque me da? Mira qué locura Con un hueco en medio Yo no puse el suelo así por nada del mundo Yo puedo ver mi directo Y esto repetido Y cuando puse el suelo Estaba alineado Lo juro por Dios ¡Me puedo hacer un escudo! ¿Qué es eso? Tu, 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 tu Un arco iris ¿Cómo? Chavales, hay algo allí flotando Un tesoro ¿Cómo? ¿Me acaba de salir un tesoro en la cara? Hola, ¿qué coño es esto? ¿Cómo subo? ¿Qué mierda es esta, tío? No voy a llegar nunca ahí arriba Grieta, grieta, grieta ¿Cómo que grieta? Hay una grieta ¿Dónde va a haber una grieta? Mira a la derecha Chavales, chavales Eso es una p*** mariposa, chavales Eso es una p*** mariposa Es un punto de luz Esto, esto, esto ¡Ah! ¡Sacemos de mote! ¡Sacemos de mote! Vale, y de aquí ya salto Let's go ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? Me ha costado muchísimo encontraros ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Vale, han desaparecido Joder Pero en teoría me han tirado mucho material Y cosas buenas Seda por cuatro Leche Espada corta Harina Y... ¿Qué ha pasado? ¿Va a caer un meteorito o algo? Muy, pero que muy... La cueva Entrar Ahí Busca una cueva y entra en ella ¿Qué es eso? Sí, hombre Sí, hombre ¿Y puedo salir? Vale, por aquí puedo volver en un momento Aquí no hay nada que vaya yo a necesitar Nunca jamás Aparte de la muerte ¿Estáis viendo los enemigos que hay aquí? Cofrecito Ay, 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 aquí parece que hay cosas valiosas Me pongo nervioso No sé por qué cambiarlo Ballesta recurva Herramienta poco común Hostia, para pelearme de lejos Eh... Sitio raro Sitio rarillo Hostia, en las cuevas es donde está el god loot, eh En las cuevas está lo rico, lo bueno, lo potente Tenemos que encontrar cómo se sale de esta cueva de mierda ¿Vale? Esa es la misión principal Arañitas feas Caparazón por ahí Dios Maldito sea el pedazo de cabrón que me ha dicho que entre en la cueva Lo mismo podemos encontrar el mapa de la cueva No sé cómo Mira, 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 mira el mapa Mira lo que se ve del mapa, mira lo que se ve del mapa exactamente ¡Nada! Me piro de aquí, tío Esta incluso yo creo que no es ni por dónde, no es ni por dónde he entrado, eh Estoy jugando un modo de supervivencia, ¿vale? Para todos los que preguntáis No me lo puedo creer, gente, que he salido por otro sitio de la cueva Y no me deja hacer zoom para encontrar Vale, sí Mira, vamos a hacer una cosa Nos vamos a centrar en hacer todo lo que dice Marta Vale, porque así es como es el progreso normal del juego Que te van enseñando todo Grefg, si te vas por el agua te puedes ahogar ¿Cómo se va a ahogar el personaje? ¿Qué es? ¿Cuando pierde toda esa estamina o qué? ¿O qué me estás diciendo? Ahí está, ahí está No me he muerto, me ha quitado unos corazones y ya está, creo Eh... me voy a dormir ¿Pasa antes la noche si me duermo? O sea, ¿no hay manera de pasar las noches en el Lego? Me toca la polla En fin, voy a hacer un pueblo, chavales Voy a hacer un pueblo porque creo que es lo único que me va... que me va Plaza del pueblo Madera y granito Ok, chavales, podemos hacer una plaza del pueblo ¿Dónde hago una plaza del pueblo? Hostia, me he rayado, gente He visto esa línea amarilla Y digo que viene la tormenta del Fortnite Me he cagado encima Va, al agua aquí, chicos Tampoco me complico mucho Pueblo 1 de Picha Murciana Hostia Vale, pueblo humilde Y... sí, le voy a dejar el rojo para verlo... Para verlo bien Pueblo 1 de Picha Murciana Nivel 1 Crea más camas A ver, en teoría con esto empieza a venir gente Al pueblo Ver mejoras del pueblo ¿Qué parece que va a caer un drop? De hecho, está cayendo un drop De hecho, ¿qué cojones, chicos? Está cayendo un drop No, claro, he escuchado el sonido y digo Eh... por la coña ¿Va a caer un drop o qué? Efectivamente está cayendo un drop Efectivamente está cayendo un drop Y aquí acaba de llegar Timing perfecto Tocotón Dinamita Semilla de frango... Gano de trigo Vaya mierda de luz ¿Qué estoy en una partida del Fortnite? ¿Que me está vacilando el juego o qué? Mejorar pueblo Ok, arriba he subido al nivel 2 Y casi estoy al nivel 3 Puedes pedirles a los aldeanos Que recolecten recursos ¡Cabrón! Trabajando por mí ¡Me encanta! Voy a hacer otra camita aquí va Ahí está Asignar cama ¿A quién? Pues no lo sé El que venga Voy a hacer unas cuantas camas Voy a recolectar un poco de madera Y hago unas camas Sencillo ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha venido Yuna! Ah, no, es girasol Perdón ¡Qué cansancio! Voy a pasar la noche en este pueblo ¡Claro! Tú ponte cómoda A chuparla Digo Haz lo que tú quieras Claro que sí ¡Qué cansancio! Voy a pasar la noche en este pueblo Y se te mete en tu puta casa Y se la pela Viajar por ahí está muy bien Pero ¿sabes lo que es mejor todavía? Tener un pueblo Al que poder llamar hogar No importa de qué realidad vengas Yo te ayudo con mucho gusto ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo ganas de chachara ¿Qué? Eh... Vive en el pueblo, por favor Sería muy agradable poder quedarme en un sitio nuevo ¿Hay algún hueco para dormir? ¡Sí! ¡Me siento como en casa! Siéntate como en casa Somos todos súper amigos Es increíble Y hago una misión Invita a un PNG Pero eso no es una imagen Vale, pero ahora vas a trabajar un poco Este sitio me está dando ganas de colaborar Y buscarme un trabajo Dime cómo puedo ayudar Bueno, ahora sí que le voy a decir Tengo ganas de chachara A veces me preocupa que aparezca un agujero negro ¿Qué dice la puta loca? ¿Y si este me lleva a una isla Donde todo está hecho de torrijas? ¿De torrijas? ¿Pero qué está diciendo de torrijas? Te voy a asignarme a la cama Porque me estás poniendo nervioso Bueno, de hecho ya está asignada No, si se la ha asignado ella Ha llegado ahí Y ha puesto sus cosas Y se la pela Hablemos de tareas Aquí todo el mundo colabora Por supuesto ¿Te hago falta? Refina madera La madera siempre hace falta Lo tengo todo dispuesto Para cortar unos cuantos árboles ¡A trabajar, chicos! ¡A trabajar! A ver cómo recopil la madera ¿What? Literalmente mis amigos y yo Cuando decimos que vamos a hacer algo productivo ¿Cómo va el trabajo? Acabo de empezar a trabajar Ven dentro de un rato Seguro que habré avanzado más Pero que vayas a pillar madera, girasol ¡Madera! ¡Woo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Que no te quedes aquí! Vale, mejora el pueblo Ah, porque lo puedo mejorar Una vez he aumentado mi puntuación Pero ahora necesito granito y tablón Y no tengo nada de ninguna de las dos cosas ¿Y si le pongo una dinamita? Para que ya se vaya a laburar ¿Cómo lo veis eso? Girasol ¿Vas a trabajar? ¿No? Ay, qué liado, qué liado Ay, qué liada No ¿Qué? Este juego es esta locura Lo que acaba de pasar aquí Hostia, que he metido una dinamita Porque soy un puto terrorista Y ha venido caminando como si nada A los tres segundos Sí, a ver Es que tenemos algún problemilla en el pueblo Que no se puede dormir Porque atacan los enemigos Pero tú acuéstate ahí Como los japoneses Te duerme cinco minutos Y cuando haya que currar Pues te pones a currar Soso, para el carro ¿Qué dice? Estoy teniendo un mal día ¿Cómo que estás teniendo un mal día? ¡Me la pela! ¡Que trabajes, coño! Porque no le di las gracias Al conductor del autobús Qué duro es tener gente a tu cargo Qué duro es ser ¿Qué soy? El alcalde del pueblo Yo qué sé A ver, girasol Vamos a hablar detenidamente ¿Pero cómo te vas a ir a...? ¿Cómo te vas a dormir en medio de una conversación? Habla con... ¿Estás durmiendo? No, te jodes Te he despertado Llevo un buen cabreo Y encima se me enfada Le digo que trabaje un poco Se tira todo el día durmiendo Y encima se enfada Sí que es verdad que la he reventado con una dinamita Pero eso parece que no le ha importado Si no le ha importado No hay que sacarlo en la conversación Tengo los pies llenos de ampollas ¡Refina piedra! También me vale, tío Haz lo que sea, por favor Tú tráeme un rompepiedras Y verás cómo vuelan ¿Tendré que echar un día tallando? ¿Tendré que echar un día? ¿A que me pide las vacaciones ya, gente? Aquí está el rompepiedras 20 de nudo raíz Y 35 de mármol ¡Tengo uno de mármol! ¡Hija de la gran puta! ¿Y por qué no viene más gente a vivir al pueblo Si tengo aquí otra cama, coño? Hostia, es verdad que con la dinamita He roto la plaza Chicos Reventé la plaza con la dinamita Es totalmente cierto ¿Cómo pude reventar la plaza, girasol? ¿Cómo pude reventarla? ¿Me lo puedes explicar? Vete a trabajar Vete a trabajar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué locura de videojuego! Mucho por descubrir Mucho por explorar Mucho por bailar Siguiente día se han acabado las tonterías Seré el Capitán América Y todo saldrá bien ¿Vale, Capi? Gracias, amigo Te quiero mucho Capitán América Motivación All the hatin' that they doing That shit motivation Stayin' winnin', nothin' less Ain't no consolation Used to tell me that I couldn't That's my motivation Yeah, my motivation MÁS MÁS اش Gracias.